Son las 7 de la mañana con 41 minutos a Estrella Palacios Domínguez, ella es candidata a la Alcaldía de Mazatlán por Morena. Estrella, ¿cómo estamos? Buenos días. Se cortó la comunicación, bueno, vamos con ella en un momento. Voy con más información, serán 3.864 elementos de seguridad en el Estado y los municipios, quienes contarán además con el respaldo del Ejército y la Guardia Nacional, los que van a participar en el operativo especial implementarse durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que el operativo iniciará el 1 de junio a las 8 de la noche y concluirá el lunes 3 de junio a las 7 de la mañana. Sin embargo, si es necesario, se podría extender. Contempla la instalación de puestos de mando en Los Mochis, zona centro, en Culiacán y zona sur en Mazatlán. Esto lo queremos que se lleve a cabo en un clima de paz y tranquilidad, otorgando la seguridad y auxilio necesario a los órganos como es el IES, como es el INE. Brindar seguridad y vigilancia de manera coordinada y efectiva en los consejos distritales electorales, consejos municipales también electorales, así como atender oportunamente el llamado de auxilio en caso de requerirse de los presidentes de las mesas directivas de casilla y mantener el orden a inmediaciones de esto. Se ha preparado adicionalmente un grupo especial de 30 elementos para atender situaciones de emergencia relacionadas específicamente con la jornada electoral. Agregó que el periodo de campaña se ha desarrollado por fortuna hasta ahora en Sinaloa en calma y mantiene en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el Instituto Nacional Electoral, el INE. También confirmó que se mantendrá el operativo de ley seca este 2 de junio. Verificación de la provisión de venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes. Por ahí, nuestro gobernador anunció la situación de ley seca normal para un evento de esta magnitud. Y es lo que tenemos nosotros que verificar esta situación, que no exista ese aspecto. Bueno, atención con la ley seca a partir del próximo, bueno, el próximo domingo en particular. Y al no existir puntos rojos en Ahome o que representen riesgo de inseguridad para esta elección, todos los ciudadanos pueden salir a votar en libertad. Llamó el alcalde de Ahome, Gerardo Iván Herbazquindos. Muy terza, ¿no? Toda la campaña. Esperamos que sea una jornada electoral tranquila, donde todo ciudadano pueda ejercer su derecho de voto. Y bueno, esperemos los resultados para, no sé si en la noche o el día siguiente en la mañana. Por parte del ayuntamiento, pues pondremos nuestro esfuerzo para que todo fluya de forma normal y la gente se sienta tranquila y segura en poder ir a ejercer sus derechos. Esto de Ahome, le decía también en Mazatlán, tenemos la oportunidad de platicar esta mañana vía telefónica con Estrella Palacios. Ella es candidata a la alcaldía de Mazatlán por Morena, ya en los cierres de campaña. Estrella, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Igualmente, con gusto de saludarte, Estrella. ¿Cómo están cerrando estas últimas horas de campaña? Pues muy contenta. Hoy es el día 44. Me siento muy fortalecida, muy apachada por la ciudadanía, muy motivada porque la respuesta hacia mi candidatura y hacia todos los candidatos de Morena ha sido muy buena. Hemos hecho una campaña muy intensa, ya hemos visitado colonias desde la zona urbana, la zona rural de Mazatlán, y pues la verdad es que voy muy, muy optimista a este día de la elección. ¿Ya se recorrió todo el municipio de Mazatlán? Ya recorrimos las ocho sindicaturas, hemos estado en muchas colonias, hemos hecho muchas reuniones con los sectores, hemos estado en reuniones vecinales, hemos estado haciendo pega de calcas, cruceros, de todo. Hemos estado en contacto con la gente a ras de tierra. Si pudiéramos enumerar tres de los principales compromisos que está haciendo Estrella Palacios con el electorado, ¿cuáles serían? Bueno, el principal compromiso es un gobierno honesto con total rendición de cuentas transparentes y yo a todos los mazaplecos y mazaplecas les hemos propuesto que tenemos un buen proyecto de gobierno con propuestas realizables y queremos que todos se vean beneficiados, no solamente unos cuantos. Entre los principales compromisos, Luis Alberto, es mejorar los servicios públicos, el drenaje, un programa muy extenso de pavimentación y de seguridad. En el caso de pavimentación, ¿cuáles serían las principales obras que estaría proyectando? Bueno, en el caso de la pavimentación, el compromiso es pavimentar más de 200 kilómetros de calle en las colonias populares, en avenidas. Vamos a hacer esto durante los próximos tres años. Con la coordinación estatal y federal. Es correcto. Eso también es uno de mis compromisos con los mazaplecos, ser una gestora encantable para ellos, buscar los mejores proyectos para Mazatlán, tanto con el gobierno federal como con el gobierno estatal. ¿Cómo rescatar el tema del saneamiento, particularmente para los drenajes y el cuidado de las aguas residuales en el municipio? Bueno, para eso vamos a sustituir al menos 250 kilómetros de tubería de drenaje, rehabilitaremos cárcamos y también ampliaremos la capacidad de plantas tratadoras de aguas negras. Lo que necesitamos es tener, como bien dijiste anteriormente, una coordinación con el gobierno federal y estatal para buscar los recursos necesarios y el tiempo que sea necesario para resolver de fondo el problema para todos los mazaplecos. En tema de inversión, de generación de inversión, ¿cuál es el proyecto de estrella para Mazatlán? Bueno, nosotros lo que estamos buscando es que la inversión no pare. Como tú bien sabes, Mazatlán es un vecino turístico y también tenemos un proyecto de un Mazatlán que se viene, un Mazatlán industrial con lo que tenemos. Entonces necesitamos que los servicios públicos estén al 100%, que sean de calidad. Y por ello es que el drenaje, sobre todo, se vea beneficiado el proyecto que tenemos nosotros que ya se echa a andar para que se resuelva de fondo el problema, para que las inversiones continúen en Mazatlán. Necesitamos que tengamos todos esos elementos. De acuerdo, en el tema de Tacahui y algunas otras empresas, ¿verdad?, que ya son una realidad también para el municipio. Así es, así es, es una realidad para el municipio y pues nosotros tenemos que estar a la altura para que continúen esas inversiones en Mazatlán. ¿Por qué darle el voto a Morena y a Estrella en Mazatlán este domingo? Bueno, definitivamente porque nosotros tenemos el mejor proyecto de gobierno y decirles a todos que confíen en Mazatlán, que confíen en el proyecto de Estrella Palacios. Voy a trabajar incansablemente para ustedes. Soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora, soy una mujer capaz y estoy lista y preparada. Y estoy segura que este 2 de junio vamos a llegar al triunfo. ¿Cómo van a ser estas últimas horas de campaña? ¿Cómo van a cerrar, Estrella, la campaña? Ahorita mismo voy al mercado de la Juan Carrasco. Vamos a estar ahí platicando con nuestros amigos del mercado. Después vamos a ir a unos eventos privados, unas reuniones que tenemos y vamos a ir también a acompañar a nuestra compañera amiga Graciela Domínguez a su cierre de campaña y a Rita Fierro, que son candidatas a diputadas y pues por ahí estaremos. De acuerdo, pues vamos a estar muy pendientes. Le deseamos lo mejor a Mazatlán este domingo. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, Estrella. Fuerte abrazo.